Me siento bien de lado Me siento bien defraudado Me siento bien traumado Me duele hasta la cabeza Tanto dolor y tristeza Ya me cayó la pereza Solo pienso en hacer nada Esta vida se me acaba La vivo muy desdichada Sus vestos me han herido También me han enloquecido Me tienen muy confundido O ya no quiere ni verme Pero eso sí que me duele Que hasta la sangre me hierve Como quisiera arrastrarla Como quisiera humillarla Pero también quisiera abrazarla Decirle cuánto la amo Decirle cuánto la extraño Quiero que esté aquí a mi lado Por favor ven ya regresa Y calma ya mi tristeza Me va a matar la pereza Sus vestos me han herido También me han enloquecido También me han enloquecido También me han enloquecido Me tienen muy confundido O ya no quiere ni verme Pero eso sí que me duele Pero eso sí que me duele Que hasta la sangre me hierve Como quisiera arrastrarla Como quisiera arrastrarla Como quisiera humillarla Por favor ven ya regresa Y calma ya mi tristeza Me va a matar la pereza